O sea, todos tendréis puntos fuertes y puntos más débiles. Centraros primero en vuestros puntos fuertes, o sea, al incidiros y contaros todas las cosas que podéis hacer y a partir de ahí, ¿qué es más fácil para vosotros? Empezad por lo más fácil, siempre. Porque vais a ver un resultado. Y esto es lo que nos hace falta a todos, sea económico o sea porque me doy cuenta de que he conseguido. Entonces, siempre empezad por lo que sea más fácil. Que sería una tontería, digo, hostia, el reto es lo que... No, no, el reto siempre es empezar por lo que es más sencillo, porque es lo que más te va a motivar. Por supuesto, una es económica, pero hay más, hay más motivaciones, tenemos que buscarlas y que encontrarlas. Entonces, cuando tú alcanzas un objetivo, es mucho más fácil.